...de parte de Dios. Vamos a ver este testimonio del pastor Juan Carlos Hargan que cuenta cuando llegó a este país para predicar la palabra de Dios y él nos dice en este testimonio que se levantaron los brujos de ese lugar para hacerle la guerra para que la palabra de Dios no sea predicada vamos a ver la manera de como Dios se glorificó como Dios manifestó su poder en ese lugar pero vamos a oírlo en boca del mismo pastor Juan Carlos Hargan quédese hasta el final para que sea edificado yo fui a un lugar de México que ni me acuerdo donde fue años un lugar, el segundo pueblo maidólatra lleno de brujos, de hechicero y los brujos tenían un representante en el aeropuerto esperándonos y nos dijo el representante dicen los satanistas que satanás es un león y que Dios no va a hacer nada en este pueblo yo me pasé y le dije te informó mal dile que él es como león pero todavía no ha llegado a la categoría de perro que el verdadero león de la tribu de Judá se llama Jesucristo mire hay tardos si usted no lo quiere creer como todo ya es moderno y no creen en nada allá usted yo comencé a predicar yo nunca había tenido una lucha así y yo tú sabes lo que tú predicás y se te olvida el mensaje y yo estoy predicando y envuelto y de pronto se me fue la mente y me quedé y que se me olvidó todo y dije Señor se me fue la palabra no sé qué hablar y él me dijo sigue hablando le digo pero no sé sigue hablando y me dijo allí hay un satanista aquí hay otro allá hay otro 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 y han hecho ritos satánicos han matado chivo han hecho todas cosas satánicas para que yo no me mueva sigue hablando y de pronto me dijo el Espíritu Santo ahora cállate salta de la plataforma sal corriendo y ve donde está esa paralítica y dale en la cabeza y yo salí corriendo y cuando toqué la mujer la mujer tenía 7 años allí dio un brinco y salió corriendo danzando los satanistas cayeron al piso los ciegos comenzaron a ver yo no sé usted hermano pero mi Dios es Dios tu Dios es Dios ¡no! Gracias.